Bueno, contento de venir a traer esta noticia que es importante para todos nosotros, que va a haber agua en distintos centros poblados, distritos del Perú, del Lima, metropolitana que no tenían agua y que han estado décadas esperando el proyecto. Muy bien, hoy día ya tenemos este proyecto muy importante, que involucra casi 460 millones de soles, que al final viene la cooperación del BID, la banca alemana, pero al final lo vamos a pagar nosotros a través de CEDAPAL. Y que este esfuerzo valga la pena porque sabemos que el Perú se ha construido así. La mayor parte de nuestros compatriotas aquí presentes y a los que representamos en Cajamarquí, a Nievería, a Cerro Acamote, probablemente vengan del interior del país. Probablemente vengan de la sierra Ayacuchana, a Purimeña, a Huancabelicana, de las sierras de Paz, Cojunín, Huánuco, de todo sitio. Y viene a Lima, la capital del país, porque buscan una oportunidad. Porque si aquí estamos todavía construyendo redes de agua y desagüe, en el interior del país todavía falta más por hacer. Y justamente los jóvenes de ese entonces vinieron a la capital a buscar la oportunidad. La oportunidad que de repente no la encontraban en el interior, porque en el interior el déficit de infraestructura era más fuerte todavía. Y hoy día encontramos la capital del Perú que alberga prácticamente el tercio de toda la población nacional del Perú. Es decir, en la región Lima, Lima Metropolitana y Lima Región, están concentrados el tercio de la población peruana, aproximadamente 10 millones de peruanos y peruanas. La mayor parte que viene del interior del país a buscar una oportunidad. Y como ya los valles limeños, el valle del Rima y los otros valles ya están urbanizados, hemos ido a las periferias, hemos ido a los arenales, a los cerros, hemos formado una serie de conjuntos habitacionales, de comunidades en el interior, Pachacútec, Ventanilla y tantos otros más. Pero llegamos prácticamente de manera precaria, porque ahí no estaba el Estado, no se había planificado, ciudad no se había planificado, no habían proyectos para hacer pistas y veredas, alumbrado, saneamiento, postas médicas, comisarías, etc. Es decir, Lima ha comenzado a crecer horizontalmente. Y esto pone un desafío al Estado peruano, que es la de poder proveerles de los mismos beneficios, servicios que tienen las zonas urbanas, las zonas más antiguas de Lima. Y ese es el esfuerzo que estamos realizando. Por eso, el compromiso de este gobierno en el 2016 es cerrar la brecha de agua y desagüe para todo Lima. No solamente para la zona urbana, sino para todo Lima. Este esfuerzo representa más de mil millones de soles, mucho más. El proyecto 48 es un proyecto, pero hay más proyectos por hacer. Y esto involucra que todos tenemos que trabajar de manera transparente, luchando contra la corrupción, para que esta plata que se está consiguiendo y que nos va a costar a todos, a todos nos va a costar, tenga un buen uso. Y que no se vaya a pagar más de lo que se tiene que pagar. Porque esta obra involucra también plantas de tratamiento del agua residual. Involucra construcción de cañerías, construcción de una serie de equipamientos y mano de obra, trabajo. Entonces, esta es una obra muy importante que probablemente nuestros abuelos, como decía René, no lo lograron ver, pero nuestros hijos tengan la seguridad que sí lo van a disfrutar. Y eso es fundamental. Esta lucha que tiene el gobierno para reducir la brecha de desigualdad en lo que es saneamiento, es una lucha que la vamos a llevar en todo el territorio nacional. Que la vamos a llevar a la sierra y a la selva como ya lo estamos haciendo. No solamente en la costa, sino en todo el territorio nacional. Porque todos los peruanos y peruanas tenemos el derecho a tener agua y desagüe. Tenemos el derecho a tener nuestro saneamiento. Así como estamos también trabajando por la electrificación, no solamente en las grandes ciudades, sino también en las comunidades. trabajando por inyectar presupuestos a los gobiernos regionales para que construyan sus pistas y veredas. Y si no, lo hacemos directamente. Porque todos tenemos hoy día la seguridad de que el Estado nos ve como ciudadanos de primera categoría. Todos somos igualmente considerados por el Estado. Acá el Estado, este gobierno no va a discriminar a nadie. Y si empezamos a trabajar, como dice la Biblia, que los últimos serán los primeros, empezamos por los últimos. Muchas gracias a todos ustedes.